La Policía Nacional y efectivos de la seccional de investigación criminal en coordinación con el batallón Rafael Reyes del Ejército Nacional han informado sobre un golpe que califica como contundente al ELN que delinque en el Magdalena Medio. Las declaraciones las ha entregado el comandante del demán coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos. Esta persona es requerida por la Fiscalía 119 de DOC de Barranca Bermeja, Santander, por los delitos de concierto para delinquir y rebelión, alias Mapaná, posee una trayectoria criminal de más de 10 años, iniciando como colaborador del Frente Edgar Amílcar Grimaldos Barón a mediados del año 2009. Según labores investigativas e inteligencia, este sujeto viene orientando actividades criminales alineadas a la imposición de impuesto de guerra a las diferentes rentas criminales, explotación ilícita de yacimientos mineros, compra y venta de pasta y base de coca, así como al sector transporte, ganadero, palmicutor y contratistas de ecopetrol en cuanto al tema de extorsiones. La acción operativa tuvo lugar en el corregimiento Santa Matilde, en zona rural de Yondó, donde fue capturado por los delitos de concierto para delinquir y rebelión, Emilio Duarte Mosquera, alias Mapaná. En el desarrollo de la operación, permite afectar de manera frontal el componente financiero y logístico del Frente Edgar Amílcar Grimaldos Barón, del GAO ELN, actores dinamizadores y generadores de acciones relacionadas con hostigamientos, atentados contra la fuerza pública, infraestructura crítica y estrategia del Estado y demás acciones del crimen organizados, como homicidios selectivos, cobro de exasiones económicas, logrando mejorar la percepción y seguridad y convivencia ciudadana de esta importante región del Magdalena Medio. El capturado, según los uniformados, sería cabecilla principal del Frente Edgar Amílcar Grimaldos Barón, del Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro, del ELN, con injerencia en los municipios de Yondó, en el departamento de Antioquia y Cantagallo, sur de Bolívar.